Clorhidrato de cocaína, conocida como coca, nieve, farlopa, faria, perico, blanca. Nombre químico o fórmula, clorhidrato de cocaína, C17H21NO4, forma ácida de la droga. Origen, breve historia. El clorhidrato de cocaína es una sal hidrosoluble que se obtiene de las hojas de coca, tras un proceso en el que intervienen diversas sustancias químicas, como el éter, ácido sulfúrico, gasolina... Es habitual encontrarla cortada o adulterada, por lo que la pureza en el mercado ilegal puede oscilar entre un 50 y un 5%. Existen diversos hallazgos arqueológicos que permiten confirmar la existencia de consumidores de hoja de coca en Ecuador y Perú hacia el año 3000 a.C. En el siglo XIX se aisló el principio activo de la sustancia, que tuvo mucho éxito como anestésico local y se convirtió en un remedio infalible para casi todo tipo de dolencias. Fue ingrediente fundamental de muchos productos, entre ellos, la Coca-Cola. Pero poco tiempo después esta opinión varió al manifestarse los graves efectos que acarreaba su consumo. Durante los años 80, la cocaína se popularizó entre las clases sociales más acomodadas. Sus efectos, la creencia de que se trata de una droga segura y la aparente ausencia de riesgos al consumirla, le han valido sobrenombres como la droga de los ejecutivos, el champán o caviar de las drogas, o el polvo de oro. Forma de presentación, polvo blanco cristalino, en bolsas o sobrecitos de papel, papelinas, vía de administración, esnifada, inyectada, tópica. Efectos. Dosis moderadas de cocaína producen ausencia de fatiga, de sueño y de hambre. Aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial. Exaltación del estado de ánimo y mayor seguridad en uno mismo. Y cuando el uso es ocasional, puede incrementar el deseo sexual y demorar la eyaculación, aunque también puede dificultar la erección. La sensación de bienestar inicial, suele ir seguida por una bajada caracterizada por cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. Riesgos. Hemorragias nasales. Problemas respiratorios. Alteración del sueño. Apatía sexual. Impotencia. Trastornos nutricionales. Alteraciones cardio-circulatorias, por ejemplo, hipertensión, infarto de miocardio. Cefaleas o accidentes vasculares, que pueden llegar al infarto cerebral. Complicaciones psiquiátricas. Irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, inquietud y psicosis cocaínica, que consiste en la aparición brusca de ideas paranoides, sensación de estar vigilado o perseguido, y alucinaciones auditivas y visuales. Dependencia y tolerancia. El grado de dependencia que produce es uno de los más elevados entre las diferentes sustancias psicoactivas. Síndrome de abstinencia. Depresión. Insomnio. Somnolencia. Irritabilidad. Fatiga. Cambios bruscos de estado de ánimo. Anedonia. Falta de placer ante los estímulos. Tendencias de consumo. Es una de las drogas ilícitas de mayor consumo en España, y va en aumento. La edad de inicio de consumo de cocaína se sitúa en torno a los 20 años. La demanda de tratamiento por consumo de cocaína casi se ha triplicado en los últimos 15 años. Situación legal. El Código Penal español incluye a la cocaína entre las drogas que causan grave daño a la salud, y está perseguido su cultivo, elaboración, tráfico, promoción o venta. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo serán penalizadas. También será penada la conducción de un vehículo bajo los efectos de la cocaína. El consumo en lugares públicos no es considerado un delito penalizado, pero sí una infracción sujeta a una sanción administrativa que puede ser sustituida por un tratamiento de deshabituación adecuado. El Código Penal.